¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si no me conoces soy tu panita pinceladas, gente en el vídeo de ayer dije que no era apto algunas cositas para los chillones, me refiero a la gente que se queja de que tengo ese titán, de que mi cuenta está chetada, ojito con eso, no a los demás, hay gente que se pone a decirme, dicen ah no sé qué, es un vendido, bueno a esa gente chillona es que yo me refiero. Hoy te recomiendo otra vez el canal de Comande Gamer, si vamos a ayudarlo a llegar a los 100 subs por favor, yo sé que mucha gente quiere apoyar a la comunidad latina, que haya más concursos, más premios, esa es mi meta y bueno hoy te voy a dejar su canal en el comentario fijado para que vayas y te suscribas, la meta son 100, vamos a ayudarlo gente, ok fíjense el vídeo va a tener información bastante suculenta pero es posible que no suceda, estos son chismes, no son filtraciones, son chismes, puede ser que suceda, puede ser que no suceda, se las voy a compartir gente porque hay cosas que me gustaría que ustedes sepan antes de seguir subiendo de nivel y de sacar cosas del taller, así que bueno vamos a ver qué posiblemente suceda, ojito con eso. Comenzamos con lo bueno porque no todo es malo, se va a venir posiblemente un bufeo a estas escopetas, en su momento fueron una súper meta, déjame en los comentarios si tú estabas jugando en ese momento, qué le van a hacer a estas escopetas, daño 5% más suculento, los disparos actualmente puedes disparar cinco veces seguidas y luego comienza la recarga, va a pasar de 5 a 8, bastante bastante suculento, el intervalo de carga o de recarga, cuando ya te quedas sin munición, va a pasar la Glovie de 2 segundos a 1,8, Halo de 1,9 segundos a 1, uff, eso quedó suculento, suculento, suculento gente, y la Corona de 1,9 a 1,4 segundos, esto si sucede va a quedar genial, déjame en los comentarios si ya tienes esas armas, o si las vendiste cuando fueron mega nerfeadas, prácticamente van a quedar muy similar a lo que fue en un principio, así que bueno, por eso yo le voy a dar like al video de pinceladas, y me voy a suscribir porque se la pasa dando información bastante actualizada, si, ojo, vámonos con las víctimas de los nerfeos, y les vuelvo a decir, esto puede ser que suceda, ojo, puede ser que no, el amado Fendir, yo lo tengo y yo sé que está chetado, durabilidad menos 20%, la recarga del cambio de modo, cuando cambias de modo, si, de modo velocidad a modo ofensivo, si, que tenemos todas las armas, va a 5 segundos, si, ese tiempo, digamos que hay que saber manipularlo en el campo de batalla, para evitar que te lo maten, si, el Fendir con Bernadette, es más frágil cuando vas en el modo velocidad, que tiene solamente las armas medianas activas, hay que tener eso en mente, si, la durabilidad, pienso que no le hace mucho daño, si le quitan resistencia, si que le hacen bastante daño, pero la durabilidad, digamos que la puedes, si, equipar con unos módulos pasivos, y va a quedar bastante bien, vuelvo y les digo, el Fendir es el robot más costoso de tenerlo, y más costoso de mantenerlo en el hangar, si, necesita muchas pilas de energía, y necesita módulos pasivos premium, así que, ojito con eso, el Fendir, yo sé que el Fendir nadie lo tiene, poca gente lo tiene, y van a decir, esto me vale un saco de huesos, pero yo les voy a dar la información, porque si queda así, te va a ayudar a saber cómo atacarlo, cómo destruirlo, durabilidad, 5% más, le hace falta, ya que volando es muy fácil de matar, si, cuando tiene las armas apropiadas, velocidad de habilidad, velocidad de vuelo, 15% menos, y cuando sube, cuando asciende, ya no va a tener el escudo impenetrable, y cuando cae, cuando desciende, ya no va a tener resistencia, déjame en los comentarios, si piensas que esto hacía falta, este robot está muy chetado en esos aspectos, es muy difícil darle, si no tienes armas que fijen objetivo, los misiles y eso, las lanzallamas, es muy difícil darle, así que esto, digamos que lo va a poner bastante bien balanceado, déjame tu opinión en los comentarios, qué piensas de estos balances hasta el momento, ya estás molesto, bájale 2, que todavía viene cosas posiblemente peor, vámonos con el Demeter, el Demeter actualmente está súper chetado, yo lo tengo, como les digo, la recarga de la habilidad, va a pasar de 20 segundos a 22, 2 segundos más, pienso que hace falta más bien 23, es demasiado lo que este robot ayuda en muy corto tiempo, y la velocidad de habilidad, realmente no entendí, si cuando este robot activa la habilidad tiene más velocidad, de verdad que eso yo no lo sabía, pero bueno, si eso es cierto, acá le van a quitar 25% cuando tiene la habilidad activa, esa velocidad le van a quitar, yo sí me he dado cuenta que es difícil darle cuando tiene la habilidad activa, pero no me había dado cuenta que aumenta la velocidad, digamos que si eso sucede así, hay que probarlo, porque no le están quitando lo más fuerte del Demeter, que es la sanación, déjame en los comentarios si tienes un Demeter, y si esto te parece muy malo, explícame por qué, porque quizás yo no lo vea, ¿sí? Ojo, el Shell, lo que todo el mundo está luchando, todo F2Player que se respeta, está actualmente luchando en el pase de batalla, para poder ganárselo, ojo, puede ser que esto suceda, puede ser que no suceda, así que te lo voy a contar aquí mismo, durabilidad, menos 20%, alcance de la habilidad, ¿sí? La explosión, de 100 metros a 75, igual que el Hellburner, la velocidad base a nivel 1, ojito con eso, de 33, va a pasar a 30 kilómetros, y la durabilidad de los escudos, menos 20%, opinión de pinceladas, los escudos no hace falta que le tumben la durabilidad, mi opinión, es muy fácil destruirlo, sí, cuando estás en Liga Campeón, pero, ¿qué pasa en Ligas Bajas? Es bastante difícil quitarle esos escudos, si no tienes lanzallamas, si no tienes misiles, y si no tienes un Aoyun prácticamente, pienso que los escudos no hace falta tocarlo, ahora, el alcance de la habilidad, va a quedar igual que el Hellburner, si estos cambios pasan, gente, si estos cambios pasan, yo les voy a decir, de panito y todo, que el Hellburner va a ser mejor opción, sí, porque sí, sí, porque sí, si no has visto al Hellburner en acción, te voy a dejar un video en el comentario fijado, de cómo lo utilicé en unas batallas contra un clan, así que, bueno, bastante suculento ese Hellburner, cuando lo tienes chetado, ojo, chetado, es que funciona así súper, 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 como lo ven en ese video, déjame en los comentarios, ¿qué piensas de esto? vas a decir, pero pinceladas, todavía no me lo he ganado, y ya lo van a nerfear, yo se los dije, gente, todo lo nuevo, es balanceado en este juego, pero, ojito, toda la información, se lo repito, puede ser que no suceda, ojo, puede ser que no suceda, bueno, gente, me voy despidiendo, no se les olvide, dale like al video, si te gusta esta clase de información, no conseguí ninguna data, de las lanzallamas, ojalá que eso no suceda, ayer alguien me dijo, pinceladas, ¿por qué tenías tantas lanzallamas, en tu hangar? gente, esas armas, fueron meta, hace años atrás, fueron mega, nerfeadas, pero a mí, me seguían gustando, y yo las tenía, y me gustaban, y las seguía utilizando, lo único fue, que se pusieron de moda a moda, porque llegaron los, chel, si, y bueno, digamos que pueden ser, que sean balanceadas, si llegan las nuevas armas tóxicas, gente, se les quiere, bye bye, que las sigan pasando bonito, lo siento, si les di malas noticias, y las sigan las armas tóxicas, 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 y las sigan las armas tóxicas,